En tiempos de paro, de manifestaciones masivas, de tomarse las calles exigiendo sus derechos, de llevar la cacerola a la fiesta electrónica, el Congreso ha respondido con altura, poniendo en la mesa un proyecto de ley para tenerle cortititicas las riendas a la protesta social. Veamos de qué se trata. Esto no es nuevo ni en nuestro Congreso ni en nuestro Gobierno. El ex ministro Guillermo Monopoly Gotero estrenó el cargo pidiendo que regularan la protesta social. Y hemos considerado que sobre eso el próximo Gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. Después, el senador converso Manguito salió con la idea reluciente de que las movilizaciones solo deberían hacerse los sábados y los domingos porque afectaban el derecho a la movilidad y la educación entre el lunes y el viernes. El liberal Víctor Manuel Ortiz propuso este año otro proyecto que buscaba castigar delitos que ya existían. Después nos llegó la propuesta de otro liberal, Jaime Lozada, que les exija a los papás pagar por los daños que cometan sus hijos en las protestas. Y ahora tenemos la propuesta del conservador Juan Diego Gómez, que busca imponernos varias ideas ridículas. El señor ha explicado así el objetivo de la ley. Pero también busca proteger los derechos de los ciudadanos que no se manifiestan, permitiendo su libre locomoción y permitiendo que el país no termine paralizado por unos pocos. Ya empezó mal. ¿Qué es eso de andar diciendo locomoción a diestra y siniestra? ¿Y en video? ¡Respeté! Mentiras, empezó mal porque unas pocas personas no pueden paralizar un país. Se necesitarían cientos de miles de personas que salgan a la calle para que eso pase. Y si son cientos de miles de personas, o incluso si son tres, hay que ponerles cuidado. Escucharlos, sentarse a hablar con ellos y no darles rejos. Además, por definición, la protesta social es un derecho que tienen los que son pisoteados y no se pueden hacer oír. Y por eso tiene que incomodar, revolcar cosas. No así. Pero sí tiene que interrumpir la rutina y tiene que hacerse notar para que tenga algún efecto. Sí, entendemos el estrés del trancón. Pero uno, acá siempre hay trancón, dos, siempre hay estrés y tres, son preferibles unas horitas de mal tráfico. A toda una vida comiendo mierda. Pero qué poeta. Esto no es lo único absurdo que tiene el proyecto de ley. Vengan y vamos destruyendo estupidez por estupidez. El proyecto quiere prohibir las capuchas y los grafitis. Pero en un país donde persiguen y matan a la oposición que protesta, y donde lanzan gases lacrimógenos hasta en la fiesta de 15, la capucha es necesaria para proteger la identidad y la salud. Y los grafitis, pues entendemos lo molesto que es que a uno le rayen el negocio, pero a veces una carta enviada a una institución con sello, firma y fotocopia al 150% de la cédula, termina en la caja de reciclaje, y el grafitis sirve para amplificar esos mensajes que quedan ocultos y que molestan a cientos de personas. Las paredes son las voces de la gente que no tiene voz. No nos gustan ni las capuchas ni los grafitis, pero los entendemos. El proyecto también quiere prohibir que las marchas se hagan cerca de hospitales, aeropuertos, puertos marítimos y bienes de patrimonio cultural. ¡Ah, perfecto! Constrúyame una cancha saliendo pa' chías sin ni una sola casa alrededor para que puedan gritar frescos. ¡Hasta eco tienen, agradezcan! Imagínense eso, uno no podría pasar por el centro de Cartagena porque ahí están todos los tesoros culturales, ni parquearse en la Plaza de Bolívar porque hay edificios que son patrimonio cultural, justo los lugares donde la gente se hace oír de verdad. Movilizarse ahí por el bordecito sin molestar a nadie ni a nadie no tiene ningún efecto. El proyecto quiere quitarles becas y créditos a estudiantes que participen en desmanes o en marchas violentas, pero esto es peligrosísimo porque desalienta la protesta de los estudiantes, que es justa, como cuando piden más dinero para que las universidades públicas no se caigan a pedazos, o denuncien un robo multimillonario de uno de los directivos de la universidad pública. Muchos de esos estudiantes dependen de los créditos para sus estudios, y como aquí hasta sacarse un moco en una marcha es considerado violento, saldrían perdiendo por todos lados. El proyecto quiere poner más multas y más sanciones y más castigos a los que cometan vandalismo. Y sí, nosotros estamos de acuerdo con que a EPA Colombia la pongan a pagar todo lo que se tiró, pero esas leyes para castigarla ya existen. ¿La gente que hace estos proyectos qué? ¿No se lee la ley? ¿No debería llegar al Congreso ya con eso leído? El proyecto quiere que los promotores de las marchas compren una póliza de seguro para pagar por los daños que puedan ocurrir. Pero espere, ¿cómo así? ¿En el país de los trámites tengo que hacer otro trámite para protestar? ¿Protestar entonces por el trámite del trámite? Esto es absurdo porque entonces, si usted no tiene plata para comprarse semejante póliza, le tocó quedarse encerrado en su casa. Eso viola dos derechos, que usted se pueda manifestar libremente y que pueda moverse por donde se le dé la gana. Además, desconoce que las protestas muchas veces no tienen promotores claros, sino que son manifestaciones espontáneas en donde lo que importa es el motivo de la protesta. ¿O qué? La caserola va a venir con póliza. El proyecto quiere prohibir el uso de arengas que inciten al odio. Nada de Uribe, el pueblo está berraco. O Duque, el pueblo no es tan bobo. Sabemos que los insultos golpean el juicio estético de nosotras las clases más pudientes y mejores usuarias de la lengua castellana, herederos de paso del finado Miguel de Cervantes saber. Pero uno, eso es libertad de expresión. Y dos, los insultos son el sentir más puro de las clases trabajadoras para expresar su sentimiento de desagrado con las clases opresoras. De verdad, no nos pongan a cantar ahora. Duque, bonito, dame más pasito. Ahí tienen. No se trata de un proyecto de ley que busque contarnos cómo se da una manifestación pacífica, como lo pidió desde el 2017 la Corte Constitucional, sino de un proyecto con una manotada de sandeces que busca ponerle una tranca al hecho de salir a la calle y a protestar, y hace que cada vez estemos más cerca de una nueva palabra que va a acotar a este gobierno de eslóganes fáciles. El fascismo light. Este es el último que me acabo de enterar del 2019. Nos vemos en el 2020 y ánimo que por lo menos ya se acabó el año.